¡Sí! ¡Brenda! ¡Ten un maturadillo! ¡Hola, Brendus! ¿Qué onda, Brendus? ¿Te agarraste el pelo? No, me lavé. No, mentira. Me sequé con secador porque así es frío. Y por eso esta esponja. Te banco, te entiendo. ¿Cómo se secan el pelo ustedes? ¿Se pongo la toalla en la cabeza y se la dejan un toque? Me pongo la toalla en la cabeza, la dejo hasta que me aburro y después dejo que el aire haga lo suyo. Excepto ahora en invierno porque... No, Dios mío. Chicos, eso le hace mal al cuero cabelludo. Yo estoy comprenda. Me escurro el pelo y me seco las raíces mínimo con el secador. Después que el otro se seque. Sí, chicos, sí. Le hace mal a la piel de acá. Sí, si estás mucho tiempo con la toalla, la humedad te puede dar un hongo en el cuero cabelludo. Yo me la dejo un rato hasta que le está de chorrear y después al aire. Pero bueno, estamos hablando de Bucci, una persona que tiene toda una rutina de belleza y yo que con suerte me pongo jabón en la cara. O sea... No, Brenda, jabón en la cara nunca. Yo me pongo jabón en la cara. Yo me lavo la cara con jabón. ¡No, no, no! ¿No? Te estás poniendo detergente en una parte re sensible. Te estás llenando los poros de cosas que no. Jabón blanco, además. ¿Jabón? ¡No, no, no! Pero bueno, ahí tenés Tommy. Fíjate de qué lado de la mecha te parás. De la brecha, no. Brenda, Brenda, atrás tuyo, querida compañera. Sí, obvio. No sé qué. No te creo una linda. O sea, de alguien que se tuve ahí. Después le creo a Tommy la linda rutina. ¡Uh! ¿Querés estar bien? ¡Uh! Yo te pongo las cremitas para que estés bien. ¡Uh! Vos me decís ¡Uh! Y es como Boca y Star Wars. ¡Uh! Sí. Brenda, cuéntame qué película tenés para hoy. Sí. Hoy vamos a hablar de una peli que la primera vez que la vi fue tipo, me fascinó. Se llama You Might Be The Killer. O sea, quizás seas el asesino. Y esta peli es La Slasher por excelencia. Es la película Slasher. Con todas las letras. Súper, súper, súper. Estaba buscando en Slasher. Súper Slasher. ¡Ay no! Aparte, Tommy, a vos esta te va a encantar. Pero mal te va a encantar. La peli trata básicamente de típico campamento de verano Sanky. Sí. En el cual aparece un asesino con una máscara y un machete y empieza a matar gente. ¿No? O sea, esa es como básicamente la premisa de la peli. Pero con un tuit. Nice. Porque no es una película de horror, es una película de horror comedia, que son como mi estilo favorito. Pero, ¿por qué qué pasa? Nuestro personaje principal, Sam, cuando arranca la peli... Ah, es el mismo de La Cabaña. Es el mismo de la peli de La Cabaña. Sí, es el mismo de La Cabaña y es el mismo de Bloodsucking Bastards, que es una peli que traje a principio de año. Sí. Trabaja de este tipo de pelis ese guacho, entonces. Sí. Bien lo digo, bien lo digo. Igual es alto actor de Broadway, ¿eh? O sea, nosotros no lo tenemos de teatro. Yo lo rebanco este guachín. Yo lo rebanco. Encima está él y Allison Hannigan, que es la colorada de American Pie y Buffy. O sea, ellos dos son como los principales. ¿Y Juego de Mención Madre? ¿Qué? Juego de Mención Madre. Fíjate cómo, tipo, cerebro de los 90 que tengo, ¿eh? Que tipo... Juego de Mención Madre. Sí, sí, tipo, American Pie. No sé si hay gente dentro de la audiencia que la haya visto, sepa que es. Y Buffy, si no vean Buffy, La Caza de Vampiros, vean Buffy. O Buffy. Pero al margen. ¿Por qué traigo esta peli para, digamos, la semana de la amistad? Básicamente lo que pasa es, Chuck, Sam, que es el personaje principal, la llama a Chuck, que es su mejor amiga, que atiende un videoclub de terror y le dice, tipo, che, negra, estoy como en el medio de una slasher, ¿qué hago? Y toda la película es ella dándole consejos a él sobre, básicamente, cómo se afarra. Pero aún hay más. Veamos el principio, principio de la peli para que entiendan más o menos, tipo, de cómo es la dinámica de la peli. Amo. Amo. Él corriendo. Esto es literal segundo 45 de la película, así arranca. ¿Cuántos mordos? Mucho. Esta película es muy Tomás. Esta película es muy Tomás. No, no, es que, a ver, el nombre de la peli es You Might Be The Killer, o sea, quizás es el asesino, porque es justamente lo que se plantea en la peli. El segundo clip que traje, que creo que le puse de nombre, intro o comienzo, es básicamente cómo arranca la película, que es, él la llama a Chuck. Lo amo. Ahora hay un asesino matando a todos. Posta. Fíjense que es un toque de sonríe. Casi todos están muertos. Eso a veces pasa. En especial en campamentos. Solo recuerdo que todo empezó muy bien. Un flashback. ¿Cuántos muertos había? Muchos. Cero. Y ahí arranca la peli. Hermoso. O sea. Hermoso. Hermoso. Acá, pequeño spoiler alert. Igual, digamos, hasta te lo cuenta el tráiler. ¿Por qué la peli se llama Quizás seas el asesino, o You Might Be The Killer? Porque el personaje de Alison Hannigan, Chuck, a medida que va avanzando la película, estoy hablando de los primeros 15 minutos, empieza a sospechar que quizás el amiguito no sea tanto una víctima más, sino que quizás sea, digamos, la persona que está. Es el asesino, claro. Exactamente. Uy, la quiero ver ya. La quiero ver ya. Terminó el programa. No sé qué van a hacer con Mediador, imbéciles. Hoy la vemos. Hoy la vemos. Hoy terminó el programa y la vemos. El tercer clip que traje es básicamente, la peli tiene algo muy curioso que es que surge de un thread de Twitter, dos escritores, blogueros, se ponen a hablar de básicamente qué es lo que hace una buena slasher y empiezan a armar como el trope de la slasher. Hermoso. Tipo, desarmando como todo lo que tiene que tener una slasher para ser realmente una slasher y el director de la peli básicamente levanta ese thread y lo convierte en una peli. A el punto que Sam Sykes y Chad Wending, que son los dos escritores que estaban peloteando en el Twitter, son los productores de la película. Porque fue como, che, hagamos esto, que es tipo la ultimate slasher porque es como levantan todo. Banco. Me encanta. Sí, no, no, no. No, no, es que está muy bien. Veamos el tercer clip para que aparte entiendan cómo es que está todo el tiempo la peli intervenida por gente que obviamente sabe cómo funciona en slasher. Acá están. Ya hay dos muertos, creo, dos o tres. Están los sobrevivientes en el campamento decidiendo quién se va a ocupar de qué. Sí, tipo, hay que dividir roles. Entonces Sam decide, bueno, vos vas para allá, yo voy para acá. Y a alguien se le termina diciendo, hey, vos te fuiste solo a caminar, eso es tipo, mandado a hacer para morir. Pero es muy gracioso, tipo, patrulla. Es básicamente, es una película hecha por nerds del cine para nerds del cine. Porque veo las cosas que traes, es como una listita de un checklist de todas las cosas que una slayer tiene que tener. Y es como tipo, hey. Exactamente. Es como la metapelícula. Súper, súper porque... Es la metapelícula y cuando está bien tratado eso de poder, y no digo tal vez romper tanto la cuarta pared, ¿no? Si no digo, como, bueno, che, mirá, si pasó esto y pasó esto, creo que estamos en un apocalipsis zombie. No, pero mirá, Pedro, creo que es un apocalipsis zombie. Deberí, si lo haces bien eso, termina siendo muy divertido, termina siendo refrescante de un género que ya tenemos recontra fichado. Exactamente. Bueno, lo que vos decís de película zombie es una que hablamos el año pasado de... Ay, se me fue el nombre del director. Que es básicamente la película zombie donde todo el mundo sabe que está dentro de una película zombie. Claro. Ay, ahora se me fue el nombre porque... La vida. El último clip que traje... No sé si muestraselos porque es un spoiler. Atención, es del minuto 25 de la peli. O sea, la peli duró una hora y media y esto es como que todavía estamos... Yo no lo voy a ver. Me voy a sacar los auriculares y voy a mirar para otro lado. Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo, Dani. Yo pregunto, porque por ahí, viste, me dicen que sí, por ahí es como, eh... Así que yo por las dudas. Yo lo veo, yo lo veo. Yo lo veo y yo no lo veo. Es así, mentira. Yo pienso que estoy de acuerdo con los spoilers. Yo también. Bueno, acá está directamente. Le partieron la cabeza a uno. Ay, no. Quiero saber. Y con la chica, ¿qué pasó? Y el otro que no quiere recordar. Y ahí se acuerda que, digamos, a uno le parte la cabeza en dos y a la otra la ahoga. Es espectacular. Te perdiste una cabeza partida en dos, Tommy. Es el final. Te perdiste una cabeza partida en dos, que fue muy buena. Totalmente. Y termina el clip con Sam, que es el personaje. Ahí, aparte, sube la cuenta. No quería recordar esto. Y ahí sigue la peli. Te perdiste una de las mejores muertes que yo vi en el cine. Nice. Ahí en las columnas de Brenda. Una hermosa cabeza que es partida en dos. No te vamos a decir de quién, porque vas a ver la película hoy a la noche. Pero... Aparte partida en vertical, ese hachazo está muy bien. ¿Estremeas pelis? ¿Qué? Hay una cuestión legal que es una pájaro. Ah, cierto, cierto, cierto. A mí me encantaría poder esta stremearla. Esta estuvo el año pasado en el Buenos Aires Rojo Sangre. Nice. Gran festival. Sí, aguante el bars. Y nada, es la Slash por excelencia porque básicamente son dos personajes. O sea, Chuck, que es la chica que está dentro del videoclub, y Sam, que es el víctima que quizás sea el asesino. Hablando por teléfono, tratando de, a, reconstruir la situación, b, ver cómo zafarla, y ella constantemente haciendo referencias a, no, pero sí, son dos, y uno se va para el bosque, el que se va para el bosque muere, acto seguido, el que se va para el bosque muere. O, no, fíjate, sí, viste, es como que agarran todas las cosas, digamos, cliché de las películas de terror y las explotan a propósito en tu cara. La peli está toda desarmada, digamos, en base a los recuerdos, y lo que usan como para ubicarte en el tiempo es el conteo de cuántos muertos hay. Sí, esa placa que vimos aparecer varias veces de cánceres muertos subí baja todo el tiempo, lo cual es muy gracioso. Me compraste, literalmente me compraste, o sea, no tengo más opciones que ir y ver la película una vez que terminemos de trabajar. Me alegro. Es fácil de encontrar, fácil los subtítulos, la peli es del 2018, y a mí lo que más me gusta es que se ha salido de un thread de Twitter, digamos, básicamente, a ver algo que hace una buena relación. Es hermoso. Y eso muestra el poder de la narración en las redes sociales, porque da un hilo de Twitter colaborativo entre dos escritores, salió una gran película, entonces no tengan miedo a poner sus cosas en las redes, digo, y a mostrar los talentos que hacen, porque uno nunca sabe, ¿vieron, chicos? Sí, quien está leyendo del otro lado. Así que bueno, ya saben, You Might Be The Killer, peli del 2018. Dura horita y media, así que sencilla. Tiene mucha sangre, como Buena Slayer, todas las escenas de asesinatos son realmente muy divertidas. Y nada, la película en general, el final es genial, o sea, está muy bien. Epi, Brenda, muchas gracias. Ella es Brenda Cinematológica, es el apellido, no es la lema de las sesiones, Brenda Cinematológica, y su Instagram es Bayon bajo. Jesús. Nos vemos la semana que viene, Brenda. Chao.